Una gran contradicción. Poco antes de que Selec asegurara que no va a recibir Coca-Cola Cicler, asambleístas oficialistas votaron en contra del informe que recomendaba precisamente eso. ¿Cuál es entonces la postura del gobierno? ¿Recibirán o no la obra que, según el informe de la Comisión de Fiscalización, tiene daños insubsanables sobre precios? Irresponsabilidad contra funcionarios del correísmo y del gobierno de Lenín Moreno, incluyéndolo. No, no vamos a aceptar hasta que eso esté totalmente aclarado. Hay un montón de fisuras allí sobre las cuales tiene que haber un criterio muy claro al respecto. Nosotros ya lo hemos dicho públicamente, Selec es el que está encargado de la fiscalización y no vamos a recibir la obra hasta que todo el tema de las fisuras esté absolutamente aclarado. Esta mañana, cuando estaba en duda la decisión del gobierno, el asambleísta Fernando Villavicencio dijo su hipótesis. El gobierno de Guillermo Lazo no quiere pelearse con China. Y esto es parte de un acuerdo. Es clarísimo que el gobierno está en un proceso de negociación con el gobierno de China, un tratado de libre comercio y es legítimo. Yo jamás y creo que ningún ciudadano negociaría con el delincuente que entró a robar en su casa. El tema es que al paso se omite que la mayor central hidroeléctrica del país, que empezó costando mil millones de dólares y terminó costando 3.311 millones en el gobierno de Rafael Correa, tiene graves problemas estructurales que son insubsanables. Las fallas y figuras no garantizan la vida útil de la central. Al no aprobar el informe también se omiten responsabilidades. La aparición de las fisuras 17.499 sería responsabilidad de Sinoidro y de la fiscalizadora. La fiscalizadora tiene como accionistas a familiares del actual ministro de Energía, Javier Vera. Por eso el informe le sugiere al presidente que revise su designación. Es una decisión que la toma el presidente de la república, pero por ahora de lo que hemos visto no hay razón para que él no esté. Él debe seguir llevando a cabo su labor. Y además de las responsabilidades contra el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y otros de sus funcionarios, aparece INA Investment, empresa relacionada con el expresidente Lenín Moreno y con su amigo Conto Patiño. Patiño era representante de Sinoidro y cuya hija y yerno son cercanos a Moreno. Él recibió 19 millones de dólares por su gestión. ¿A quién pagó los sobornos Raimund Cojut? Al gobierno de Rafael Correa. Es decir, ¿qué estamos haciendo ahora? Lavándole la cara al correísmo y al morenismo en el caso Petrochina, Huascachaca y Coca-Cola Sinclair. Esta es la tercera vez que asambleístas oficialistas de la Comisión de Fiscalización votan en contra de informes que hablan de corrupción en los gobiernos anteriores. La coincidencia es que en las tres ocasiones se trataba también de empresas chinas. Diana Monroy, 24 horas.